Un recorte, larga distancia, que se transmita el legado. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días México. Un 22 de septiembre de 1958, nace el programa conocido como Telerreportaje, iniciando así un nuevo programa de radio en Tabasco, que hace historia, al realizar de manera diferente el periodismo radiofónico. Desde sus inicios, el periódico del aire ha contado con grandes colaboradores. Y en este quinto episodio, dialogaremos con quien por 30 años, estuvo a cargo de la dirección y conducción del programa, Chuy Cibilla Oropesa. Estudió la carrera de Medicina Veterinaria y Zotecnia en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ha estudiado diplomados en Historia del Arte, Historia de Religiones, Valores y Autoestima y Coaching. Fue Coordinador Regional y Presidente Nacional de Familia Educadora en la Fe. Premio Juchimán de Plata en Periodismo por su trayectoria. Fue condecorado con el Premio Estatal de Derechos Humanos de la CNDH en Tabasco. A la muerte de su padre, Chuy Cibilla Zurita, asume en la dirección del programa Telerreportaje, heredando el desafío y marcando un estilo propio, por siempre respetando la línea abierta y pluralidad a todas las voces. Ha entrevistado a grandes personajes como Luis Donaldo Colosio, Enrique Peña Nieto, Ernesto Cedillo, Felipe Calderón, Vicente Fox, El de Esther Gordillo, Cuauhtémoc Cárdenas, Diego Fernández de Ceballos, Andrés Manuel López Obrador, así como a todos los gobernadores de Tabasco desde 1989. El 2 de octubre del 2018, cede la estafeta a su hermano Emanuel Cibilla para continuar con el legado de más de 60 años de telereportaje, para posteriormente, en 2020, iniciar una nueva etapa con el programa A Fondo con Chuy Cibilla. El legado de los Cibilla Europeza, en diálogos con la comunidad UO. Pues bienvenidos a este diálogo con la comunidad de la Universidad de Olmeca. Hoy voy a entrevistar, a platicar con Jesús Antonio Cibilla Europeza, pues es un maestro en el tema de la entrevista, un comunicador muy importante. Pero bueno, vamos a platicar con él de dónde viene, a dónde va, y sobre todo de la enorme carga de herencia que ellos tienen de su padre, Jesús Cibilla, que fue un antes y un después en los medios de comunicación en Tabasco, y desde luego también en el contexto nacional. Gracias Jesús por estar con nosotros. Felicidades también para ti, para todo tu equipo, y para toda la comunidad Olmeca. Vamos, como dice el clásico, vamos a empezar por lo primero. Tu padre fue un hombre que tuvo este tino de ser un antes y un después en los medios de comunicación. Bueno, los unen a él y a ti dos particulares que quiero enfatizar. Tu padre era un abogado con mucha experiencia y tú, un médico veterinario o tecnista, que obviamente diríamos en la práctica, en la teoría, estaría lejos de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que llevó a tu papá a este esquema de la comunicación, y sobre todo a hacer de telereportaje una ventana cotidiana, primero en la radio y ahora ya con otros elementos más modernos, a lo largo de más de 60 años? Mi papá venía de hacer carrera política y también carrera como abogado, pero él siempre comentó que no le gustaba mucho litigar, que no le gustaba mucho este tema, porque había cosas sucias, cosas que no eran totalmente transparentes y claras, y entonces él dejó de litigar, el maestro Santa María lo invitó a hacer, bueno, lo invitó a su gobierno, no me recuerdo exactamente en qué, luego también inauguró el primer ministerio público que hubo aquí en Tabasco, y posterior a eso siguió moviéndose en la política, fue diputado local, y luego al lado de don Agustín Beltrán Bastán, que posteriormente fue su compadre, porque yo fui su ahijado de don Agustín, él se lanzó a la política y con don Agustín, pues compitió, nada más que el que estaba enfrente era Carlos Madrazo. Antes todas las disputas eran dentro del PRI, no había otro partido que le hiciera pues ni sombra siquiera, y entonces gana Carlos Madrazo, gana la lugar natura Carlos Madrazo, etc. Mi papá pues se desvincula de todo esto, se dedica a la comunicación, ya antes había hecho sus tininos en la radio, pero aquí ya descubre telereportaje, él cuenta, yo escuché de su voz, decir que él veía gente que llegaba a Villahermosa y que se daba vueltas, no sabía cómo comunicarse con sus familiares, este Tabasco de tantos, de tantas carreteras, pero a cosas, ¿no? Y tan pocas carreteras o caminos que nos llevara a lugares precisos. Y entonces ahí empezó a ver y a vislumbrar telereportaje como un medio que pudiera unir a la gente y que además pudiera ser un noticiero. En ese tiempo los noticieros duraban 5, 10 o 15 minutos. Yo recuerdo mucho el noticiero este que tenía Pedro Ferriz, papá, Santa María, Pedro Ferriz y Jacobo Saludovsky, que se llamaba Cuestión de Minutos y duraba alrededor de 15 minutos nada más en la televisión. Pero los noticieros eran muy breves. Y entonces él prácticamente inaugura el noticiero largo con telereportaje, un noticiero de 60 minutos, pero también inaugura el servicio social formalmente. Este formato, esta forma de la comunicación social al tiempo de dar información de lo que ocurría, ¿cómo fue transformándose paulatinamente? Y sobre todo, ¿en qué momento tú formaste parte de ese proyecto y que a la larga heredarías en primera instancia? Telereportaje empieza con un formato y ese formato lo lleva mi papá por años. Este, luego, más adelante, que será unos 10, 15 años después, más o menos, viene Buenos Días Telereportaje, el servicio social era muchísimo y entonces se necesitaba más espacio, más tiempo. Y no entro con Buenos Días Telereportaje, era el programa de Cabal. Cabal lo patrocinaba y eran dos bloques de 15 minutos cada uno y era prácticamente servicio social. Bueno, a mí me invita mi papá a los 13 años de edad a practicar. Y yo le entro. Estábamos en la, estaba en la XBT cuando ésta se encontraba en Sáenz y Zaragoza. Y a mí me quedaba cerca de la escuela, entonces salía de la escuela al mediodía y me iba yo corriendo para allá. Y yo encantado, feliz, me encantó toda la vida la idea. Pero tuve un problema sindical, parece un problema grave, porque me dijo a mí, dijo a mis hermanos, olvídense de la radio, esto no es para ustedes, hay muchas envidias, hay muchos problemas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues olvídense de la radio, bueno, tan olvídense de la radio que yo me fui a estudiar veterinaria, nada que ver con este tema. Sin embargo, yo participaba en concursos de oratoria, en la escuela, yo me compré una grabadorcita, leía yo noticias, hacía programas así en la intimidad. Había algún poema que me gustaba o alguna canción y la declamaba. En fin, no me desvinculé totalmente. Cuando termino mi carrera o cuando voy a terminar mi carrera, casi estoy seguro. Parece que el licenciado Torpey convence a mi papá que me dé ese, que me dé el chance. Pero yo creo, conociendo a mi papá, que una vez que nos dijo, olvídense de la radio, para él le iba a ser muy difícil desdecirse. Y entonces, yo más bien creo eso, que utilizó el licenciado Torpey para decirme que si quería yo pertenecer, o sea, entrarle, etcétera. Híjole, yo ya tenía todo un esquema diferente, yo me quería hacer una especialidad en reproducción allá a Brasil. Era un mundo totalmente diferente a entrarle al tema de la radio con su disciplina, con lo que era tan estricto y todo, ¿no? Entonces, yo realmente sí lo pensé. Le dije que me diera tiempo de pensarlo. Y lo hice, lo pensé. Pero al final de cuentas, ¿para qué me hacía yo tanto? Si esto es lo que me gustaba y lo que yo quería. Y le fui entrando. Y, bueno, pues, yo estuve con él cerca de cuatro años hasta que se puso muy mal y empezó a faltar cada vez más por las quimioterapias y todas las cuestiones estas que van implícitas en una enfermedad como es el cáncer. Hasta que, bueno, prácticamente ya estaba yo al frente, aunque él todavía tenía vida. Ya luego me quedé, se incorporó mi hermano Sergio. Luego, al fallecer él, sostuvimos el programa tal cual, solamente ampliamos los horarios un poco más y así lo fuimos ampliando poco a poco porque nos demandaba mucho el programa hasta que nos cambiamos de estación y entonces, ya siendo dueños del tiempo, entonces lo ampliamos hasta las 10 de la mañana. Buenos días, telereportaje. Deja de ser la hora de cabal cuando deja de patrocinar cabal y entonces mi papá compra el tiempo a Fernando Pasos, todavía estamos en la XEA y entonces se transforma en buenos días telereportaje. Si tuvieras que describir, para los que no tuvieron la suerte de escucharlo, de conocerlo, si escribías a tu padre, ¿cómo lo describirías? ¿Qué heredaste de él? Y en un momento determinado, ¿qué tuviste tú que hacer para poder dar ese tránsito? Sobre todo porque nos platicas este momento en el fallecimiento de tu padre y mantener un formato que durante mucho tiempo tenía a una voz, a una persona. ¿Cómo se dio esa transición? ¿Cómo podría describir a mi padre? Un tipo fuerte, un tipo disciplinado, honesto a carta cabal, con un carácter, uff, más que el carácter, el temperamento, muy, muy, muy fuerte, muy duro. Mi relación con él fue muy complicada, fue una relación difícil. Vaya, podría decir que en ciertos momentos padecí de su método de educar y de formar a uno. Luego entendí perfectamente por qué lo hacía y cómo lo hacía. Él me retaba, él me punzaba fuerte, me decía incluso palabras hirientes. Y lo que quería era hacerme un hombre fuerte, de retos que yo pudiera enfrentar a lo que sea, etcétera. De hecho, yo cuando empecé en el programa y tengo fotos ahí entrevistando, híjole, qué cara ponía yo, una cara de inquisidor, de juez, de estar yo metía a la... Yo luego me di cuenta de que no era eso, de que no tienes que poner la cara de desgraciado para hacer las preguntas que tienes que hacer, etcétera. Pero mi papá fue un hombre muy fuerte y este... un hombre muy romántico, le encantaba la bohemia y enamorado de mi madre. Y este... ¿Qué otra cualidad en él? Le gustaba también la oratoria, el béisbol era su pasión. Quienes lo escucharon, yo no lo recuerdo, pero quienes lo escucharon narrando béisbol, dicen que era extraordinario. Quienes... Y ahí sí tuve el chance de escucharlo como orador, era genial. Cuando a mi padre le otorgan el hijo predilecto de Jalapa, que va a Carlos Madrazo, porque eran tiempos de Carlos Madrazo. Carlos Madrazo le gana a Agustín Beltrán y prácticamente corre del estado a mi papá, porque así era Carlos Madrazo. El papá no se va. Entiende muchas cosas. Madrazo se reconcilia. Monseñor Aurelio López Lerín, sacerdote vicario que estaba en catedral, un chaparrito él, muy amigo de los dos, es quien se encarga de reunirlos y se reconcilia. Y Madrazo entiende que a través de telereportaje se pueden hacer muchas cosas y empieza a utilizar el medio de comunicación. En fin, pero te decía, eso es mi papá. Ahora, lo otro que me preguntas, mira, telereportaje nació líder, telereportaje nació exitoso. el concepto inmediatamente pegó y mi papá siempre fue un gran líder de opinión. Era clásico aquello, lo dijo Chucho Sevilla, si lo dijo Chucho Sevilla, si lo dijo telereportaje, eso es cierto, ¿no? No le gustaban para nada los rumores y cuando había algo, hoy hay muchas fake news, ¿no? Pero en aquel tiempo no había los celulares ni ese tipo de cosas ni las redes, entonces, él comprobaba todo y tenía, él personalmente hacía gran parte del programa, solamente González Vargas en los últimos tiempos de él, el tema de las noticias, antes Jorge Bocanegra Blanco con el tema de los deportes, Hilda del Rosario que tuvo participación con Sociales, etcétera, pero él, bueno, y torpeito en los comerciales, pero él personalmente se ponía a armar, a ver, a comprobar, a armar la noticia, a armar la entrevista, a checar qué había pasado con sus informantes y cuando venía la cuestión política hasta ponía una sombra a los que querían ser candidatos y ya al día siguiente no, pues ahí era el licenciado tal, entró a ver al gobernador y el otro se entrevistó con el del PRI, o sea, él mismo hacía todo esto, era un pulpo, pero es que además le apasionaba, entonces sí, yo creo que desde desde que empezó en los medios de comunicación hasta que la muerte los separó de ellos, fue un auténtico líder de la opinión. Cuando tú heredas, porque la palabra es perfectamente clara en este caso, heredas este espacio, empieza esta transición donde la televisión va adquiriendo una importancia y también el espacio específico de Tabasco que tú decías tenía una sola, un solo canal de televisión, Paula Min, maulatinamente fue ampliándose y también en el contexto radiofónico empezaron a surgir diríamos competidores de este proyecto que tu padre inauguró. ¿Cómo fue ese inicio, ese momento para poder diríamos transitar de la herencia a un enriquecimiento que tú le diste durante mucho tiempo a Telereportaje y a la estación en sí, que ya era una estación de ustedes, ¿no? Sí, los últimos años de mi papá ya había una competencia interesante con la televisión, con los programas de televisión y empezaban a entrar cadenas como Asir y estas, ¿no? que traían programas de México ya a través de FM y AM también. Empezaba esta competencia aunque no era tan sensible. Cuando el papá se va, la competencia es mucho más fuerte. El día que mi padre muere, bueno, al día siguiente o en la noche esta, se me acercaron en el sepelio, en el velorio más bien, se me acercaron el enceo torpey, Hilda de Rosario y Luis Guillán para decirme que pues yo estaba muy afectado, que yo debería quedarme... Ah, primero para preguntarme si iba a pasarte el reportaje al día siguiente y yo le dije por supuesto que van a pasarte la reportaje. No, no, el mejor homenaje que puede hacer para mi papá es que no se interrumpa este récord de que se ha transmitido durante todos estos años ininterrumpidamente 365 días al año. Y ellos no ofrecen pasar el programa para que yo no... Pero yo les dije se los agradezco, se los aprecio muchísimo, pero no, yo lo voy a transmitir. ¿Vas a poder? Tengo que poder. Entonces fui a transmitir el programa y con el 90% del programa lo transmití en sus consollozos. Llegó mucha gente con abrazos, con comentarios muy sentidos. El señor obispo, don Rafael García, dijo cosas preciosas. Llegó su compadre, el alma, César Lastra. Llegó a Erwin Macario. Llegó muchísima gente, tanto ahí a la estación de radio como por teléfono y fue un programa que se dedicó a eso. No hubo noticias ese día ni nada. A mí me costó mucho trabajo pasar el programa. Yo no pude aguantar toda la carga sentimental. Este... un mundo de correspondencia, la normal, más las cartas. Yo en la noche anterior me tuve que ir a la estación a trabajar. Por lo regular le dedicaba una hora al servicio social. Bueno, pues tuve casi hora y media o dos horas trabajando al servicio social. porque tú agarras el servicio social y lo transmites sin meterle mano, este... te tarda... O sea, no hay programa que te dure. Entonces tienes que corregir, tienes que subrayar y tienes que también en parte traducir lo que quieren decir porque a veces las letras no son las mejores ni la puntuación ni la... este... ni la autografía. Entonces, yo creo que a mí me ayudó, a mí y a mis hermanos nos ayudó mucho el que desde el primer día o al día siguiente que mi papá murió, ahí estuvimos y ahí estuvimos pese a todo y... y... y empecé a trabajar todos los días como lo hacía él, como lo que le gritamos, criticamos tantas veces. Descansa, tómate un día. Empecé a hacer lo mismo que él hizo y a meterme a fondo con todo esto junto con mi hermano Sergio y el equipo de colaboradores que teníamos que eran dos personas más, no había más personas, ¿no? Entonces, este... pero empezamos a meternos, a buscar contactos para estos tiempos, pues, fue el nacimiento del Frente Democrático Nacional, la verdadera oposición y eran tiempos de Salvador Neme y este... fue el nacimiento político como oposición de Andrés Manuel López Obrador, de... de Jópez Obrador, de Código Cárdenas, Pópez Obrador, etcétera, ¿no? Este... y fueron momentos muy difíciles porque abrí el micrófono cuando todo era PRI, cuando el dominio del Partido de Poder hegemónico era bárbaro, era brutal, pues, me costó mucho trabajo, me costó amistades, me costó que no me invitaran a reuniones sociales, a que fuera que sí como un... cada vez, la primera vez que entrevisté a Andrés Manuel, casi, casi me quieren expulsar del Estado, en otra ocasión me querían suspender mi licencia de doctor, cuando el tema este de Plaza de Armas por la protesta y que no querían dejar entrar a Roberto Madrazo a Palacio, pidieron a los comerciantes que son los que siempre han subsidiado el programa o más bien patrocinado que se retiraron, afortunadamente no se retiró uno solo, fueron temas, fueron tiempos políticos muy fuertes, muy difíciles, con Madrazo no cambió mucho la situación, nos tomaron en tres ocasiones el programa, con Manuel Burría fue más distendido, siempre hubieron momentos muy difíciles porque la oposición pedía espacios y yo siempre otorgó esos espacios y no, no, no gustaba en absoluto. Antes también vale la pena decir que yo ya tenía, yo estaba en Noticias en Flash y yo estaba ya como conductor titular de Noticias en Flash y bueno, pues yo ahí en Noticias en Flash buscaba los equilibrios lo más que podía ante los tiempos tan desequilibrados en que la oposición no tenía casi ninguna rendita por donde asomarse. Entonces, fue también de alguna manera una tarjeta de presentación y bueno, pues este, te decía, no era tanto romper pero sí imprimirle mi estilo, sí aperturar más, sí meternos, meterme un poquito más con el tema también de valores, de sensibilidad, no porque mi padre no lo tuviera sino porque él este, tenía un estilo diferente al respecto, ¿no? Entonces, todo esto fue dándole mi sello, fue dándole mi estilo, mi forma particular de hacer las cosas, no me daba el tiempo porque todo el mundo que llegaba a exponer un problema lo metía yo, lo pasaba a cabina. Entonces, había gente muy respetuosa que le decía, oye, dos, tres minutos si no, no nos da tiempo y sí, lo hacía muy bien pero había gente que no le bastaba, se aventaba cinco, diez minutos, ya estoy aquí, a ver, sácame, ¿no? Y va, iba larguísimo. Fue por eso luego que instrumentamos aquello de que quien quisiera una denuncia o lo que sea, se le grabara, iba a decir lo que tenía que decir pero nada más que grabado y pues todos, tres minutos y entonces el programa se podía distribuir de una manera para que no nos rebasaran los tiempos de forma tan escandalosa como hasta antes. ¿Tú cómo consideras esta exigencia que a veces se les da a los comunicadores que tiene que ser imparcial, no estar de un lado o del otro? ¿Esa neutralidad puede existir sobre todo en un medio de comunicación como telereportaje? Es muy complicada la imparcialidad. Es muy complicado el equilibrio en radio y es como si fueras en una cuerda floja y este vas así, ¿no? Vas así y es muy complicado mantenerse en medio simplemente pues porque eres un ser humano pero además porque tienes preferencias, tienes simpatías, tienes amistades. Entonces, sí es complicado pasar sobre todo eso y es el reto del comunicador pasar sobre todo este tipo de obstáculos que te impiden ser totalmente imparcial. El objetivo es lograrlo pero no muchas veces se logra. Hay quienes definitivamente les importa un cacahuate y se van. una de las discusiones que tuve muchas veces con Andrés Manuel sobre todo últimamente es oye, ¿por qué no me apoyas? Porque yo tengo un programa de radio que no es ni de izquierda ni de derecha que no es ni del gobierno ni de la oposición pero es que hoy ábrete porque no, ábrete que tú seas mi amigo el que tengamos algunas afinidades hasta ahí discutimos discutimos fuertemente incluso lo acabo de decir hace un año dos años que por qué los medios de comunicación no se abren porque no se deben de abrir los medios si se quiere abrir algún medio de comunicación pues para empezar ya está definido y esto a cualquier medio de comunicación le resta autoridad moral para un buen análisis para una opinión a fondo para poder manejar de una manera este clara un debate y ese tipo de cosas este en en lo en lo personal en lo particular en corto bueno pues cada quien de hecho uno va a votar vota por alguien tiene alguna preferencia pero en un medio de comunicación yo es una opinión muy particular creo que hay que ser lo más imparcial dentro de lo posible y lo más equilibrado dentro de lo posible y lo más objetivo dentro de todas las subjetividades que hay en esta en esta profesión tú y tu padre como ya nos comentaste al inicio de esta plática venía de ser abogado de decir yo no quiero ser abogado pero también de participar en el proceso en procesos políticos y tener aspiraciones políticas tú en algún momento en razón de este liderazgo que fuiste construyendo creando en este programa no hubo pocas voces y muchos que decían es que Chuy debía ser candidato a gobernador o candidato a una presencia municipal etcétera tú en su momento eludiste eso pero me parece que esta postura que tienen algunos ciudadanos con respecto a tu actuar tiene que ver con tu aprecio con tu amor a Tabasco y con lo que también has tenido en muchas ocasiones recordamos cartas muy duras a gobernadores muy recientes en donde les planteabas el por qué no estabas de acuerdo con su forma de actuar este contexto esta visión de Tabasco te colocó en algún momento en la visión de muchos cómo sentiste esto cómo lo eludiste porque sé que lo eludiste y cuál es tu postura respecto a eso la primera vez que me ofrecieron fue ser candidato al Senado y de eso de que vas seguro porque vas en la primera la primera fórmula exactamente estaba seguro llegar fue cuando también el PRD se le ofreció a Octavio Romero como diputado federal él se aceptó él llegó al Curur y bueno pues él hizo y ha hecho toda una carrera luego me ofrecieron en tres ocasiones ser candidato al gobierno del Estado bueno siempre dije no zapatero a tu zapato yo no ando en estas ni le voy a decir al presidente sí señor no es mi estilo no soy así no me formaron para estar cuadrándome delante de nadie pero además se necesita saber tragar sapos y aguantarte todo lo que te digan y este y que luego aunque no lo seas te digan que eres un ladrón y un deshonesto y muchas cosas pero además mi proyecto de vida no era gobernar mi proyecto de vida estaba donde yo este acepté y donde me estaba yo desarrollando entonces dije no y te digo la segunda vez que me la ofrece me dijeron tantos vivieron tantos pero además verdaderos amigos gente muy cercana no la cova de los de afuera no de entra y que esto y vamos y ganamos no no gente que aprecias y me tocaron entonces ya la pensé tan la pensé que a un querido amigo que falleció hace poco el padre Rubén Ponce León le fui le platiqué con él y tengo esta duda y me invitó a un ejercicio se llama ejercicio Ignacio nos retiramos allá a la orilla del mar por día y medio y este y y él me ponía ahí varios ejercicios que son de discernimiento y después de esto me quedó plenamente y este como se llama claro que no que definitivamente no era lo mismo Tomás una decisión que a muchos todos los que somos cercanos y te apreciamos tanto nos pareció rara no este no en el momento es decir hasta aquí llegué en telereportaje ¿por qué esa decisión Chuy? Mira cuando uno tiene 30 no sabe cómo es a los 60 este mi papá falleció a los 66 yo en este momento tengo 65 eh y cuando uno tiene 30 como decía que fue cuando tomé la estafeta de telereportaje yo me dije eh bueno no es cierto acaba de cumplir 31 años yo me dije yo creo que a los 30 años digo a los 60 años después de estar 30 en el programa está bien no sabía si a los 30 y a los 60 años cumplidos míos o a los 60 años de telereportaje al que le llevo unos meses nada más y decidí que al de telereportaje me costó mucho trabajo pero primero había que hacerlo eh Emanuel venía empujando muy fuerte es es un talento indiscutible eh es una gente muy intensa y había que dejarle todo el espacio libre para que él hiciera su trabajo a plenitud como hoy lo hace yo no me meto absolutamente ni en la línea editorial en nada me meto de telereportaje en absolutamente nada él es totalmente libre como yo fui libre en algún momento en el programa entonces eh había que dar esos espacios pero también tenía yo que eh hacer otras cosas que había yo postergado de alguna manera que tenían que ver con la familia con eh mi inquietud de social ¿no? de 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 ver una sociedad que se te está derrumbando por falta de valores por falta de civismo por falta de cosas que que se han hecho a un lado que se hoy se desprecian los antivalores nos ganan nos dominan entonces eh ahí por eso Ángeles y yo fundamos un par de este asociaciones civiles que se llaman Misión K y Misión Valores para trabajar en ese tipo de cosas y luego este los jóvenes y los matrimonios nos preocupan mucho no solamente nos preocupaban y la mejor manera de que se nos quiten la preocupación es ocupándonos de hacer algo por ellos y eh la familia los hijos este y mi mismo matrimonio que si bien es cierto yo no eh fui tan disciplinado o tan duro como como mi papá que 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 no se tenía días de descanso nosotros primero tomamos un día de descanso luego tomamos dos días de descanso fuimos haciendo equipo nos fuimos organizando empezamos a tomar vacaciones que no era tampoco lo lógico y lo correcto sin embargo bueno pues también yo jamás llevé a la escuela a mis hijos en la primaria nunca los llevé a la escuela a esa hora yo estaba trabajando cosas como esas que yo quería retomar ser irme a la playa con ellos poder quedarme un tiempo con ellos salir de viaje cosas de estas meterme a la otra pasión que tengo que es el rancho y que durante casi 35 años 36 años pues lo descuide bastante y este y y fueron como 36 años que estuve en el programa que a larga distancia y a como se pueda aguantadito ahí nada más entonces meterme a hacer cosas nuevas a tratar de de buscar alternativas de producción en la tierra etcétera todas las universidades hoy estamos viendo la necesidad de estos aspectos de reforzar la ética la religiosidad en el contexto más amplio de la de la palabra seres humanos solidarios este ciudadanos tú cómo observas esto y cómo ves que estamos trabajando en ese sentido las universidades porque creo que tenemos un saldo pendiente muy grande en ese sentido pero se necesita meter mucho en el tema valores en el tema civismo en el tema de la relación humana nos hemos deshumanizado nos hemos convertido en seres antivalores y por eso vemos que suceden muchas cosas este que nos escandalizamos que nos ponen los pelos de puntas toda esa gente que comete delitos que comete delito impunemente que torturan que secuestran que matan etcétera que no les importa causar dolor en otras personas todos ellos seguramente tuvieran una familia esta pregunta es cómo los educó esa familia qué qué valores les inculcó qué hay en su contenido de personas cómo puedes agarrar y hacer pedacitos a una persona y agarrarlo en alguna paleta e irte la comiendo por la calle sin nada aquí muchos ya no están dejando ni rastros del ser humano como también te puedo decir los políticos que roban y misericordia que se vuelven cómplices de otros que se vuelven multimillonarios sabiendo que están quitándole el dinero los recursos y las oportunidades a mucha gente que está amolida que está amolada que está disculpen jodida cómo pueden estos políticos estos servidores públicos enriquecerse de esa manera sabiendo que están aplastando a otras personas y lo hacen quién los educó quién los formó quién los hizo como son hay un mundo que te está gritando vete por lo fácil hay un mundo que te está gritando cosas para que tú te vayas este dentro de este mundo de confort dinero fácil y rápido etcétera pero también si tú tienes suficiente contenido por parte de la familia por parte de lo que te inculcaron en tu casa y que te reforzó posiblemente la escuela la universidad vas a tener hombres vas a tener mujeres que les cuesta mucho más trabajo corromperse que les cueste mucho más trabajo atreverse a hacer algo de eso y finalmente cómo ves tú el tema de la agroindustria de la ganadería en nuestra entidad en muchos aspectos estamos en pañales nos falta desarrollar desarrollamos mucho me puse a sembrar hule tengo una plantación de hule resulta que ya empieza a producir hule pero resulta que lo que yo vendo de quesillos se llama la quesina del hule lo que se vende pues no me dan para pagar la raya muy lejos de pagar la raya entonces qué es lo que tengo que hacer ahora bueno estoy viendo comprar una máquina para hacer el plastificado etcétera etcétera para que mi producto agarre valor agregado y cueste más dinero no es fácil qué tuve que hacer ver a un amigo que es inventor para que me inventara la máquina porque si tú las traes de fuera tienes que sacar millones de pesos y además de esos millones de pesos se van a ir a quedar afuera se lo queda en el transporte que es carísimo transportar todo ese tipo de cosas entonces tienes que buscarle creo que nos hemos quedado atrás en muchos aspectos yo veo a muchos ganaderos eso sí que han logrado ganaderías bellísimas extraordinarias que son exitosos pero no son la mayoría por eso cuando ustedes propusieron la carrera de creo que era licenciatura de ganadería yo dije uy eso es magnífico voy a saber qué es lo que necesito para sacar adelante mi exportación agropecuaria porque veterinario no quiere decir que vas a ser un exitoso ganadero o algo veterinario te das algunos elementos y se acabó tendrías que hacerlo una especialidad entonces yo creo que en lo general necesitamos meternos más a que esta tierra que es feraz que así como todo se da ahí se da la pastura pero ahí también se da el mal monte en la misma abundancia a veces más de ahí donde se dan tanto los cultivos también se dan los hongos y entonces es una tierra feraz que te da lo bueno pero también te da lo malo entonces ahí tiene que meterse el intelecto la inteligencia las genialidades la sabiduría el meterte para que puedas luchar contra esto y salir adelante y ser exitoso en lo que hagas pues Chuy gracias yo quisiera podría platicar mucho más en esta entrevista a fondo me estoy robando el nombre de tu programa pero te agradecemos mucho la comunidad de la Universidad de Olmeca que nos hayas permitido pues profundizar en esto que fue tu padre la herencia la transición contigo en el programa ahora esta nueva generación con Chuy con tu hijo que también Juan Pablo tiene pues este camino que recorrer tu otro hijo que también es muy exitoso en los negocios tu familia que es un ejemplo y un elemento y bueno yo aprecio y quiero Chuy muchas gracias te agradecemos mucho la Universidad de Olmeca que nos hayas permitido este diálogo con nosotros y te mando un abrazo afectuoso gracias Emilio un saludo a toda la comunidad Olmeca y bueno muchas bendiciones gracias gracias Chuy hasta luego gracias por estar con nosotros y hasta la próxima Universidad Olmeca Raíz de Sabiduría